Hay urgencias que demanda la ganadería en Cienfuegos y una de ellas es el completamiento de las tierras de productores de más de 10 vacas. Aunque aquí se ha logrado un incremento en ese sentido, todavía es insuficiente su impacto en los 1.269 campesinos dedicados a esa labor. Solamente a 175 le hemos notificado una ampliación de la tierra, de manera que sea suficiente todo el área que tiene para el pastoreo de esos animales, porque no tenemos ningún concentrado, o sea que solo depende de lo que sean capaces en plantas proteicas y en otras plantas para completar la dieta de esos animales que evidentemente influyen en la productividad de esos animales y es importante que eso se logre. La extensión de áreas destinadas al incremento de la cría de ganado menor es otra de las estrategias que a largo plazo puede contribuir al balance alimentario de la provincia. Porque sería el impacto más rápido que vamos a obtener en la producción de proteína en la provincia. Eso es algo que todavía no es como los cultivos varios que lo logramos en un año, seis meses, es algo que una vaca necesita unos años para hacerlo. Desde la masa básica de un carnero o un conejo se necesita un tiempo un poquito más largo para nosotros lograr obtener los 5 kilogramos de proteína que requiere el programa de autoabastecimiento. De igual manera el reajuste en los planes productivos con respecto a la leche y sus derivados apresura cambios en función de las demandas del pueblo así como de la industria. Hoy el porciento que se le puso a los productores de entrega de leche en la contratación es un porciento cumplible, muy fácil, pero que también les permite que con el sobre cumplimiento puedan reinvertir en su proceso productivo. A pesar de una buena contratación a los productores en la que Cienfuegos fue la primera provincia en lograrlo, se impone perfeccionar tan importante aspecto. Aquí se han adoptado otras medidas y estamos tratando de que algunas formas productivas y empresas que lo permitan se sumen a aprovechar de otra manera esta leche, que no se pierda porque es una leche que se puede llevar a comercio o a astronomía y que tiene el esfuerzo de un productor desde las 3 de la mañana ordeñando a sus animales, que es la parte más difícil lograr que se produzca esa leche, eso la provincia va avanzando, siempre nos va a quedar algo por hacer. Han existido muchas dificultades en estos días con el tema de la copia de leche, dificultades propias por la contingencia energética que afecta a todo el país, que hemos tratado de reestructurar, nosotros hicimos un descruzamiento de leche, descruzamiento de leche que se insuma dentro del mismo territorio, la leche que se produce en las bodegas, dadas las dificultades que tiene nuestra empresa láctea propia por las 243 medidas de bloqueo que tenemos hoy. Continúa como reto el desarrollo de esta actividad en la que deben impulsarse múltiples acciones para lograr paulatinamente el crecimiento de las producciones ganaderas en Cienfuegos. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.